Si la ITV de tu vehículo caducó durante el estado de alarma, no te preocupes, el gobierno amplía el plazo para pasar la inspección a todos aquellos automóviles cuyo vencimiento se sitúe entre el 21 de junio y el 31 de agosto. A todos ellos se les concederá una prórroga de tres meses más para que cumplan con este requisito legal. Una medida que surge para no someter a los centros de inspección técnica de vehículos a un colapso, ya que se encuentran bastante saturados a consecuencia de todas las inspecciones que se dejaron de realizar durante la pandemia. Se estima que durante la crisis del coronavirus se dejaron de realizar hasta 5 millones de pruebas. La prioridad en las citas era siempre para los transportistas profesionales y la ampliación se suma a la que ya se estableció meses atrás para aquellos vehículos con ITV caducada entre el 14 de marzo y el 21 de junio, que establecía dos semanas adicionales por cada semana transcurrida en estado de alarma. De esta forma, los vehículos a los que les tocase pasar la prueba durante las últimas semanas del confinamiento tendrán hasta ocho meses adicionales para cumplir con el trámite. Aunque mucho ojo porque esta ampliación no se tendrá en cuenta a la hora de acudir a la siguiente inspección, algo que ya ha sido denunciado por diferentes asociaciones.